Este es el encuentro que desató la polémica, los reclamos y por el cual ahora el gobierno tendrá que dar explicaciones a la Contraloría General de la República en un plazo de cinco días. Reunión con el Partido Socialista la semana pasada que provocó cuestionamientos por el video que subió a sus redes sociales el diputado Leonardo Soto, publicación que el parlamentario reconoció como un error. Tenemos una reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza y con mayor coordinación la opción de la prueba. El video que generó el reclamo de la oposición que acusa falta de presidencia, sus parlamentarios sentidas previos aseguraron que la moneda se había convertido en el comando de la prueba. No me corresponde pronunciarme sobre el error de un diputado que un mismo diputado asume. Lo que sí me corresponde es señalar que todas las reuniones que nosotros sostenemos con las bancadas, con los partidos, con las organizaciones sociales, son reuniones que son protocolares y que se ajustan a nuestro rol de presidencia. La exigencia de Contraloría inicialmente se hizo a la Secretaría General de la Presidencia por una denuncia de Evópolis, un requerimiento distinto a los realizados por diputados de RN y la UDI, quienes también presentaron sus reparos, lo que llevaría a la Contraloría a solicitar más antecedentes al Ejecutivo si lo estima necesario. Acusaciones de intervencionismo son las que hacen desde la oposición en medio de los llamados del gobierno a cumplir con el principio de neutralidad. Y agradecemos la diligencia y la rapidez con la cual le está solicitando al Presidente de la República que en cinco días, como tal usted lo está señalando, digamos, tenga que informarle en qué consistió esta reunión. Nos preocupa porque el gobierno gobierna a los que votan por A, a los que votan por B y a todos. El llamado es a no caer en estos errores no forzados, en ser responsables. Hoy el gobierno se está esforzando por cumplir con el dictamen de Contraloría. La Contraloría en su cuenta de Twitter reiteró que ninguna autoridad de gobierno puede promover alguna de las posturas del plebiscito y llamó a denunciar posibles irregularidades. Desde la oposición las críticas se iniciaron desde que el gobierno presentó su campaña informativa por el plebiscito. Y en esta jornada la propia vocera dio luces de la gira en la que dará a conocer del proceso en regiones. Debate que se abre cuando las encuestas reafirman la distancia que hoy existiría entre el rechazo y el apruebo. Escenario que ha provocado diversas ideas, una de ellas la del Presidente de la Cámara de Diputados, quien llamó a tener un nuevo acuerdo por la paz y la nueva constitución para después del plebiscito. Nosotros no estamos por suscribirse, francamente. Nosotros estamos más bien por fortalecer el apruebo. El 5 de septiembre también va a ser un día relevante para nuestro país, porque cualquiera sea el resultado, vamos a necesitar acuerdos políticos. Debate que se suma a los proyectos en discusión en el Congreso Nacional y la votación que este martes dará el Senado por la eventual rebaja de quórum de cuatro séptimos para las reformas constitucionales de la actual Carta Fundamental. Discusión que se ha catalogado como un plan B si es que se impone el rechazo a una semana de entregada a la propuesta de nueva constitución.